Las grandes historias empiezan con un poco de impulso, que lleva tus acciones más allá de donde imaginas. Gente que cuida a la gente. Ha sido la filosofía que comenzó este imparable movimiento de OmniLife Angelísima. Empresa que surge como respuesta a las necesidades actuales, motivando un cambio de vida en millones de personas alrededor del mundo. El constante crecimiento de OmniLife nos ha llevado a contar con 100 productos de insuperable calidad elaborados con vitaminas, minerales, extractos herbales y frutales para ofrecer una opción de nutrición ideal. También hemos creado una línea Supreme para estar a la vanguardia. Además, contamos con dos impresionantes plantas de manufactura en Cali, Colombia y Guadalajara, México, que garantizan la excelencia en la producción de toda nuestra línea. Por su parte, Angelísima se ha convertido en una marca que se impone por su clase y su precio. Con una línea de cosméticos y de productos para el cuidado capilar y de la piel, elaborada en España, Canadá, Alemania, Israel y Estados Unidos. Su ideología es la bandera de muchas personas, quienes gracias a esta marca descubren todo su potencial. La trascendencia del grupo OmniLife Angelísima es más que evidente. El apoyo a la educación infantil, empresarial, cultura, artes e instituciones de caridad han sido algunas de las semillas aportadas para mejorar nuestro mundo. Todo esto ha sido posible gracias a la firme convicción de Jorge Vergara y Angélica Fuentes de crear una empresa diferente, en la que se use el corazón para tener éxito, donde los sueños puedan alcanzarse y las personas se superen y crean en sí mismas. Con la llegada de Angélica Fuentes a Grupo OmniLife, engrandeció esta historia de triunfos gracias a su gran experiencia empresarial y visión emprendedora. Así nació la marca Angelísima, con la que refrenda su compromiso con las mujeres, apoyándolas para que desarrollen todo su potencial y se conviertan en líderes de la sociedad. 22 años de historia y logros, millones de vidas transformadas, son una realidad que inició con un sueño, 6 personas y un fundador. Tanto para Jorge Vergara como para Angélica Fuentes, el futuro está en trascender y en seguir compartiendo con otros abundancia, salud y felicidad. Antes de OmniLife, me dedicaba a dar clases en una secundaria, estuve como terapeuta, tenía un consultorio en una clínica, di clases también en una escuela de música. Con todo y esto, realmente andaba buscando trabajo, ¿no? Muy mal económicamente. Para mí, de ver como 30 mil pesos era todo el dinero del mundo. Los zapatos que tenía, tenían agujero. Sí, no me podía sentar, sí, como estamos tú y yo ahorita. Tenía que poner los pies abajo para que no se viera. Era muy precaria nuestra situación. A mí ya me habían presentado OmniLife desde más o menos dos años antes de que yo ingresara. Se me hacía una empresa corriente, se me hacía una empresa de sobrecitos de 5 pesos, ¿no? Cuando viene un amigo de nosotros y habla con mi esposa, no conmigo, y le muestra cuánto ganaba. Ganaba 15 mil pesos a la quincena, 30 mil mensuales. Venía mucho más delgado, venía mucho más rejuvenecido. Se quedó en el mejor hotel de aquí, de la ciudad. Había un cambio muy radical en él. Fuimos al hotel a escuchar una junta de él. Una forma de explicar el negocio muy sencilla. Pero lo que me convenció fue que realmente él estaba económicamente muy bien. Y a mí me urgía. O sea, Omni te pone todo servido. Tú nada más ponte a hacer lo que tienes que hacer. ¿Qué hay que hacer? Sentir los resultados en ti e ir de chismoso a platicar con la gente y decirles lo que te está sucediendo a ti. En salud me ayudó muchísimo. Ahorita nos podemos dar el lujo, bueno, esta casa, esto salió de OmniLive. Hemos viajado por todo el mundo. Cada uno de nosotros tiene su propio carro. Compré un departamento en Monterrey. Digo, ¿antes cuándo, no? Si rentábamos un departamentito que era un cubito. Ahorita mis hijos están en Monterrey. Están en una de las universidades más costosas y más renombradas del país. El que nos ha cambiado la vida, eso es radical. Preparación sin acción es estarte haciendo todo. Hay gente que sin saber gran cosa se ponen a trabajar y tienen muchos logros. En OmniLive, así es. Es tocar vidas, tocar corazones. Saber que hay gente que cree en ti. No solamente afiliamos empresarios, sino que hacemos amigos. Y aún más allá nos hermanamos mucho. Muchísimo. Los momentos difíciles nos hacen más fuertes. No se puede cosechar sin sembrar antes. El resultado económico es la consecuencia de tu capacidad de servir. Me gustaría que la gente me recordara por el espíritu de servicio. Realizar cosas para que se beneficien los demás. Ese es el SAM que veo en mi futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!